Seguimos en ProAgro con las principales novedades del sector agrícola de nuestro país y ahora es momento de hablar sobre un evento bastante importante que desde el canal de la producción venimos siguiendo siempre, estamos hablando de la Expo Pioneros, que se viene en su edición 2025. Estamos ya a puertas, parece que falta todavía mucho, pero ya estamos a puertas de ese gran evento y para conocer más detalles ya nos acompaña el ingeniero Javier Pochka, el exgerente de AgroSol. AgroSol es uno de los patrocinadores principales de esta gran fiesta que se lleva adelante en el corazón del Chaco paraguayo. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a ProAgro. Gracias. Queremos conocer un poco sobre esta nueva edición. Se viene la edición 2025 de la Expo Pioneros y como empresa van a estar justamente apoyando también como cada año a este evento. Queremos saber cómo se están preparando. Bueno, AgroSol Paraguay Social Anónima es una empresa que ha apostado mucho por la Expo Pioneros. Es el sexto año que estamos acompañando a la Expo. Obviamente hubieron dos años que no hubo Expo por una cuestión de la pandemia, pero estuvimos acompañando desde el año 2020, así que es el sexto año que estamos. Y como siempre nos estamos preparando y hemos este año apostado un poquito más fuerte que el año pasado. Incluso siempre venimos como relanzándonos a nosotros mismos. Y este año somos auspiciante platino de la Expo, o sea, cosa que es algo realmente importante para nosotros y también un desafío, digamos, para la empresa como una empresa nacional que somos y como una empresa de soluciones agropecuarias que somos nosotros, digamos. Estábamos hablando antes de iniciar la entrevista de que parece que hablamos del próximo año, pero ya estamos a meses de lo que viene a ser este gran evento. ¿Cuáles van a ser los principales objetivos de la participación de la empresa en esta nueva edición? Bueno, obviamente que un evento de este tamaño, digamos, requiere que nos preparemos con mucho tiempo de anticipación. Nosotros ya estamos organizándonos para el año que viene. Nosotros básicamente lo que vamos a tratar de llegar a la gente el próximo año es con mucha información, con muchos ensayos que hemos hecho a nivel país, digamos, con mucha información generada por la propia empresa respecto a algunos de nuestros productos que hemos estado probando en diferentes situaciones, en diferentes contextos, en diferentes realidades. Y específicamente hay un producto que es un producto para ganadería que lo hemos estado probando en varias situaciones y puede ser realmente una herramienta muy, muy importante para el productor ganadero y para la ganadería paraguaya. Es como una herramienta que va a ser realmente muy, muy importante y de mucho beneficio para la ganadería, que es algo que vamos a estar de alguna manera tratando de transmitirle al productor, al profesional, al estudiante, al empresario, a quien vaya a la expo, respecto a la importancia y el aporte a la productividad que hace el producto, que es un producto obviamente, como todo nuestro producto, es un producto biológico, es un bioinsumo, en este caso es un probiótico para terneros recién nacidos, que por ahí vamos a estar muy enfocados en eso el año que viene. Qué importante hablar sobre ese producto. Y también queremos conocer sobre los otros productos que ofrecen como empresa, cómo están trabajando, no solamente trabajan con nuestro país, trabajan también con otros países, cómo vienen trabajando y apoyando principalmente con herramientas al sector productivo. Bueno, eso es algo realmente importante, es un paso que hemos dado a partir del año 2000, fines del 2023, hemos hecho la primera exportación de productos, de bioinsumos o productos biológicos para agricultura, hemos exportado a Ghana, África, la primera exportación que hicimos, y en este año 2024 hemos dado otro paso importante en cuanto a la internacionalización de la empresa, que es inscribirnos y registrarnos en Argentina. Hoy ya AgroSol Paraguay y Sociedad Anónima está con un pie en Argentina, está inscripto, estamos registrando todos los productos en Argentina y estamos a un paso o a muy pocos pasos de empezar a comercializar los productos de AgroSol Paraguay y Sociedad Anónima en Argentina, que eso es algo realmente también destacable, digamos, nosotros siempre por ahí apostamos mucho y tratamos de realzar lo que es la industria nacional paraguaya, digamos, entonces, como empresa de bioinsumos estar exportando o en este caso vamos a estar trabajando ya y vendiendo y comercializando nuestros productos en Argentina, que es un país realmente que también tiene mucha tecnología en cuanto a lo que son bioinsumos, para realmente es algo muy satisfactorio para la empresa y realmente algo destacable como una empresa paraguaya esté, digamos, traspasando fronteras, digamos, de alguna manera, ¿no? Ya lo decía usted, es algo muy destacable, muy importante también de dar a conocer los logros que han tenido como empresa paraguaya. ¿Cómo ha sido el proceso de poder llegar a exportar todo ese proceso? Porque estamos hablando de varios requerimientos, varios beneficios, también varios desafíos que trae el realizar esto. Y es como, digamos, un aprendizaje constante, digamos, nosotros todos los días aprendemos, todos los días tenemos desafíos, digamos, como empresa, al ser una empresa familiar que hoy ya, digamos, esté exportando, es algo realmente interesante. Y, como te digo, nosotros aprendemos todos los días, o sea, todos los días un desafío es aprender cosas nuevas, parte legal, parte técnica, muchas cosas, digamos, pero, bueno, es un aprendizaje y, bueno, también es cierto y también es destacable que a medida que vos como empresa vas creciendo, también vas sumando nuevos profesionales, nuevo personal, y vas dando fuentes de trabajo a la gente del país también. Entonces, también es algo, hoy ya somos más de 30 personas en la empresa que viven directamente de la empresa, o sea, relacionadas con la empresa, y otros muchos que están relacionados indirectamente con la empresa, que eso también es algo que nos llena de orgullo por ahí, porque es una empresa que realmente arrancó desde muy, muy abajo y con mucho esfuerzo y mucho trabajo está hoy, digamos, posicionándose a nivel internacional, digamos. ¿Cómo ha ayudado también al trabajo que ustedes realizan, el poder participar de la Expo Pioneros, así como de otros eventos donde ustedes pueden dar a conocer esa información y también las herramientas que tienen? Bueno, Expo Pioneros para nosotros es realmente una plataforma muy, muy, muy interesante, porque ahí convergen tantos empresarios, productores, profesionales del área, estudiantes, mucha gente, digamos, va a la Expo, y es una oportunidad para nosotros realmente muy, muy destacable para mostrar lo que hacemos, digamos. Nosotros hemos participado con dinámicas donde mostramos por ahí nuestros productos, donde mostramos, por ejemplo, lo que eran un inoculante de semillas, mostramos también lo que era otra rama de nuestra empresa, digamos, nuestros productos que son la parte de conservación de forrajes y todas esas posibilidades que te da la Expo las hemos aprovechado y también hemos logrado de esa manera llegar a mucha gente que por ahí, de otra manera, es difícil que, o sea, como empresa llegar casa por casa, tranquera por tranquera, digamos, a dar a conocer la tecnología que ofrecemos y las soluciones que por ahí ofrecemos para el agro. Y la Expo es, como le digo, una plataforma donde convergen todo el mundo y podemos tener un mano a mano con mucha gente, con prácticamente todos los participantes del mundo del agronegocio que te permite, digamos, por ahí transmitirle. Y obviamente ese primer contacto siempre es bueno, porque a partir de ahí arrancan recién las relaciones y se cierran negocios, que te abren las puertas por ahí de sus estancias, de sus fincas, para poder entrar a trabajar y a ofrecer y a darle soluciones. Que nosotros por ahí siempre es algo que tenemos como filosofía que a nosotros nos importa mucho que el productor realmente le sirva lo que hacemos y no tanto nosotros vender, digamos. Nosotros, bueno, el agrosol si bien vive de las ventas, pero tiene mucho más la filosofía de que al productor realmente le sirva la herramienta, le genere una diferencia en su producción o en su productividad y no tanto el tema de la venta, digamos. Entonces, por ahí es algo, digamos, que a nosotros siempre nos favorece mucho tener ese primer contacto para que conozcan, para que nos conozcan a nosotros, nos conozcan a los productos y a partir de ahí empezar una relación comercial y técnica y profesional, digamos. Algo que comentaba y que también caracteriza a la Expo Pioneros es justamente la demostración, el poder participar de demostración de maquinarias, de herramientas y ustedes también participan en todo lo que viene a ser ese proceso. Nosotros hemos en realidad participado, los primeros dos años hemos participado en las dinámicas, tanto de lo que sea dinámicas de agricultura, digamos, de maquinarias, como las dinámicas de conservación de forrajes. Y los primeros dos años hemos participado, después por una cuestión logística muchas veces, si bien tenemos por ahí mucho más plantel, a veces se complica porque es como una semana que prácticamente tenemos que dejar de trabajar y mover a todos los técnicos, a todos los profesionales al lugar para poder atender todo eso. Y por ahí a veces a medida que la empresa va creciendo, también por ahí la demanda de los productores o de los clientes es mayor. Entonces, por una cuestión prácticamente, digamos, logística, hemos decidido trasladar todo lo que hacemos nosotros a nuestro stand y mostrar desde nuestro stand y no participar más en las dinámicas. Pero obviamente las dinámicas son algo realmente súper interesante. Igual, obviamente nosotros siempre estamos detrás de las dinámicas, viendo los nuevos conocimientos que se van mostrando, nuevas herramientas, nueva tecnología. Eso es también algo realmente muy interesante de la expo, que también el productor tiene esa ventaja de por ahí ver algo que por ahí normalmente en una concesionaria de un tractor, por ejemplo, si te vas, no te van a hacer una demostración de cómo funciona, digamos. Básicamente te puedes arrancar, pero más que eso no. En cambio, en campo, con una dinámica de este calibre, realmente vos podés ver, podés palpar realmente lo que está pasando ahí. Entonces, eso también es algo muy interesante y que hay que realzar siempre de la expo, digamos. Pero como dije, nosotros en principio ya hemos, por una cuestión logística, apostado mucho más por nuestro stand, digamos, y mostrar todo lo que tenemos desde el stand, digamos. Si bien ustedes trabajan con productores de todo el país, y también ya hablábamos con productores de fuera del país, digo bien, ¿cómo vas a trabajar con el productor del chaco? ¿Y qué es lo que más le llama la atención como empresa, de repente, de la producción chaqueña? Bueno, como siempre nosotros por ahí decimos, el chaco realmente es algo, es una opción, un polo productivo para el país realmente muy interesante. Cuando las condiciones climáticas favorecen o acompañan, el chaco es prácticamente lo mejor que tiene Paraguay, digamos, para trabajar, porque los suelos son muy productivos, hay mucha área para trabajar, digamos, son áreas muy grandes, digamos, parcelas muy grandes. Entonces, el potencial que tiene el chaco realmente es muy, muy interesante. Por eso hemos apostado también hace varios años al chaco. Tenemos nuestra sucursal, tenemos técnicos trabajando en el chaco. Y obviamente trabajar con el productor del chaco es un poco particular también, porque siempre tenemos que tratar de acompañar la situación que vive el productor. Digamos, hay que entender, hay que ponerse en el lado del productor. ¿Por qué? Porque vos por ahí tenés un año que es muy bueno en cuanto a lluvias, pero el siguiente año por ahí no tenés nada, o pasás todo el año sin lluvias. Entonces, por ahí la situación no es tan fácil. El desafío es bastante más interesante que trabajar en otras áreas del país. Pero siempre como empresa también tenemos otra de las filosofías que tenemos es acompañar al productor. Independientemente de que no sean los resultados tan favorables, es estar con el productor, acompañarlo desde el día cero, desde que por ahí cerramos un negocio, desde el día cero hasta la cosecha. Independientemente de si cosechó bien o cosechó mal, hay que estar acompañándole al productor, porque sabemos los desafíos del chaco, sabemos que no es fácil para el productor estar allá, y realmente es destacable el trabajo que hacen los productores chaqueños. Y también es destacable todo lo que están logrando, porque vos ves, cada año que vamos, hay muchos cambios en el chaco, están trabajando, están invirtiendo mucho. O sea, es realmente un polo productivo muy, muy atractivo el chaco para la empresa y para todo el país. Muy bueno lo que decía, y también para destacar, ingeniero, queremos que invite a los televidentes, a los productores, a todo el sector productivo a nivel país, no solamente del chaco paraguayo, a poder participar de este evento que se viene, que ya sería una nueva edición de Expo Pioneros, para que puedan ir a conocer un poco de repente también, para los que todavía no conocen y quieran ir a conocer un poco más sobre las herramientas que ofrecen también como empresa. Bueno, como gerente general de la empresa AgroSol Prove de Socialismo, invito a todos, tanto productores, empresarios, profesionales del rubro, estudiantes, a participar, a visitar, por lo menos en el 2025, la Expo realmente es una opción muy, muy interesante de ver todos los progresos, toda la tecnología, lo último de punta, porque también es algo interesante que lo que se va a ver en el chaco es algo que es la tecnología que está en el mundo, digamos. O sea, en la Expo Pioneros se ve la tecnología de punta que hay en todo el mundo. Entonces, por ahí es una opción muy, muy interesante para ir a ver en un solo lugar todo lo que el campo necesita, digamos. Bueno, entonces, invitarles, reiterar la invitación, extender la invitación de parte de la empresa AgroSol Prove, que obviamente nos visiten, que pasen por nuestro stand, a ver todas las soluciones que proponemos para el agro. Y nos esperamos en 2025, con un gran gusto los atenderemos y trataremos de darle las explicaciones y mostrarles todo lo que hacemos. Muchísimas gracias, ingeniero, por su visita. Y seguramente vamos a estar haciendo el seguimiento de todos los preparativos y también estar participando de esta gran fiesta que se lleva a cabo en el corazón del Chaco paraguayo. Muy bien, gracias a ustedes, gracias a Canal Pro por la invitación y seguramente nos encontraremos ahí. Gracias. 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 Gracias.